Vamos a escuchar de inmediato a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Va a ser entrevistada por el subdirector del diario El País, Miguel Jiménez. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Vicente. Como dices, tenemos con nosotros a Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, encargada de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Buenos días, vicepresidenta. Muy buenos días. Vicepresidenta, me gustaría empezar preguntándole por la colaboración público-privada. ¿De qué manera pretende el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital impulsar esta colaboración? Sí, bueno, en primer lugar me va a permitir que agradezca la oportunidad de estar en este evento de digitales. La verdad es que es una pena que no podamos hacerlo físicamente como fue el año pasado, pero me alegro de que hayamos encontrado medios técnicos para poder tener esta conversación y participar, aunque sea telemáticamente, con todas las personas que nos están acompañando hoy. La colaboración público-privada es absolutamente indispensable para poner en marcha la agenda de transformación digital que nuestro país necesita. Son necesarias inversiones públicas, pero más cuantiosas aún las inversiones privadas que se van a afrontar en los próximos años para un cambio que, si antes era necesario, ahora es urgente a raíz de los procesos que se han puesto en marcha con la pandemia. Y por todo eso hemos hecho un proceso muy interactivo, hemos escuchado al sector con mucha atención durante estos últimos meses, hemos incorporado todas sus ideas dentro de la Agenda España Digital 2025 que presentamos en julio y de cara al futuro vamos a seguir contando con la colaboración estrecha de todo el sector para poder acertar con nuestras decisiones, empezando por un consejo consultivo de transformación digital que espero podamos convocar en las próximas semanas. Estamos ahora pendientes de los fondos que va a recibir España de Europa y en qué sectores se van a canalizar. En el ámbito de la digitalización, ¿en qué áreas es posible que estos fondos ayuden a esta transformación? Sí, está claro que dentro de los vectores, las palancas de transformación de nuestro país para aumentar la productividad, para aumentar el crecimiento potencial, el bienestar de los ciudadanos, uno de los vectores fundamentales es la digitalización, junto probablemente con la transición ecológica. Y por eso hemos aprobado y hemos publicado esta Agenda Digital para un poco orientar el trabajo de todos en los próximos meses y esta Agenda recoge 10 ejes bastante completos y bastante claros para las acciones, empezando por la conectividad, que indudablemente es imprescindible para el proceso de transformación, el despliegue del 5G, la ciberseguridad, la capacitación digital del conjunto de la población, la digitalización de las pymes, el desarrollo de la economía del dato y la inteligencia artificial y también los derechos digitales, que son un aspecto fundamental si queremos proteger nuestros derechos individuales y colectivos en esta nueva realidad digital que nos rodea. Vamos a abordar alguno de esos objetivos estratégicos del Gobierno. Por ejemplo, la conectividad. ¿De qué manera quiere el Gobierno impulsar la conectividad? Estamos trabajando en un plan de conectividad que dé un paso adelante en lo que ya es un punto de partida extraordinario. Nuestro país es uno de los que tienen la red más extensa de fibra óptica. Estamos muy por delante de los grandes países europeos y lo que queremos es seguir avanzando en esta dirección con un triple objetivo. En primer lugar, que esto sea una palanca, como decía, de crecimiento potencial y por tanto de prosperidad económica. También que sea una palanca importante para cerrar las brechas, las brechas sociales y las brechas territoriales. El gap que todavía existe entre las zonas rurales y las ciudades. Y en tercer lugar, que sea una base para la innovación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías, de esta nueva revolución digital que esperamos se produzca, se está produciendo en todo el mundo, pero en la que nosotros queremos seguir teniendo un papel de liderazgo. ¿Se apoyará en el plan de expansión de la banda ancha, este plan de conectividad? Sí, el PEBA, el plan de extensión de la banda ancha, ha sido un instrumento fundamental para que nuestro país esté en esa posición de ventaja por lo que respecta a la conectividad. Y lo que estamos haciendo, este mismo año hemos lanzado la licitación del PEBA con nuevas características, precisamente para llegar a ese último kilómetro, para llegar a los ciudadanos que todavía no tenían conectividad con 100 megabits por segundo. Hemos tenido un interés muy alto, ha habido yo creo 108 propuestas para poder llegar a los territorios rurales de 45 provincias y yo creo que estamos así logrando, como le decía, que no se trate solo de la conectividad de aquellos que están en el centro de las ciudades, sino en todo el territorio, porque estas infraestructuras son cada vez más precisas para la integración social, para el acceso a los servicios públicos, para la integración económica de los ciudadanos. ¿Qué ventajas competitivas aporta el tener, como tiene España, esta red tan densa de fibra óptica, por ejemplo? Bueno, yo creo que una ventaja competitiva la hemos podido comprobar en estos últimos meses. Gracias a la inversión que se ha hecho durante décadas, gracias a que tenemos una red tan sólida y al buen trabajo de los operadores del sector de las telecomunicaciones, hemos visto que en una situación de sobre explotación de la red, cuando todos los ciudadanos han accedido a estos servicios digitales para trabajar, para comprar, para aprender, para divertirse, para relacionarse con sus familias, en esta situación tan extraordinaria que hemos vivido, hemos visto que las redes españolas han resistido. No ha sido así en otros países y eso nos ha permitido seguir manteniendo un alto nivel de productividad en aquellas empresas que han podido afrontar el teletrabajo. Y un segundo factor de competitividad, y por tanto, esta es una infraestructura que es necesaria si queremos aumentar la digitalización de todo nuestro tejido productivo para el futuro. Además, esta red lo que nos permite es poner en marcha una serie de proyectos tractores para la digitalización de sectores en los que España tiene una posición fuerte. El sector agroalimentario, el turismo, el comercio, el sector de la automoción. Son sectores en los que tenemos empresas muy potentes, un tejido empresarial muy avanzado y que esta conectividad les va a facilitar el que puedan abordar ese proceso de transformación digital y de innovación. Y luego, en último lugar, esta red lo que nos permite es tener una base privilegiada para afrontar la llegada de la nueva generación, la tecnología 5G, en la que España quiere estar también a la vanguardia. Eso quería preguntarle. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Cogeremos el tren a tiempo del 5G? Sí, nuestra determinación es seguir con el calendario que teníamos previsto. Durante el año pasado ya hemos empezado el proceso del segundo dividendo digital. Hemos puesto en marcha un número importante de proyectos piloto para empezar a utilizar las funcionalidades que nos va a dar esta nueva tecnología. De hecho, España es el país que más proyectos piloto ha puesto en marcha. Y este año seguimos con el calendario de liberación del espectro correspondiente. Es muy buena noticia que los operadores que están presentes en nuestro país hayan decidido dar el salto y empezar a ofrecer 5G ya en el año 2020. Y seguiremos con este calendario para poder desplegar la tecnología lo antes posible, claro. El sector lo está escuchando y desde el sector ha habido algunas voces que reclaman una fiscalidad más justa. ¿Qué les puede decir desde el Ministerio? Bueno, yo sí les puedo decir que en los proyectos normativos que nosotros estamos impulsando, tanto en España como en Europa, porque al final el marco normativo viene muy determinado por la Unión Europea, estamos incidiendo mucho en la necesidad de un terreno de juego justo. Por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, próximamente vamos a sacar a audiencia pública el texto del proyecto de ley de telecomunicaciones, en el que uno de los elementos más importantes es precisamente que vamos a empezar a regular y por tanto a tratar de tratar de una manera equitativa a los nuevos operadores que están presentes en este ámbito, que no son los operadores tradicionales de telecomunicaciones, dando un paso adelante en este level playing field, como se dice en inglés, este terreno de juego equilibrado para las distintas tecnologías. Insisto que dentro del marco que nos permite la normativa comunitaria, que en este terreno ha avanzado, pero quizá no todo lo que será necesario en los próximos años. ¿En el ámbito de la ley de comunicación audiovisual también se va a garantizar este level playing field? Sí, este es otro de los ámbitos en los que junto a los operadores clásicos, las televisiones, lo que tenemos es una serie de operadores que tienen de redes, de plataformas, que compiten y que sin embargo no están sujetas al mismo tipo de restricciones, de exigencias o de normas. Vamos con el proyecto de ley audiovisual, vamos a tratar también de alinear al máximo posible dentro de la normativa comunitaria las exigencias de las distintas plataformas, teniendo en cuenta que, como le decía, el marco no es totalmente homogéneo para aquellos operadores tradicionales, digamos, y a esas nuevas formas de comunicación que cada día tienen más auge. Vicepresidenta, en el ámbito de la digitalización, el Ministerio ha impulsado también, con una creciente acogida, la aplicación Radar COVID, ¿qué próximos pasos se esperan con esta aplicación? Sí, yo estoy satisfecha de lo que hemos logrado en estos meses, se trata de una primera experiencia en la que vemos que las nuevas tecnologías, la digitalización también nos permite reforzar, fíjese, la lucha contra la pandemia, no se trata de un procedimiento que sustituya la necesidad del traseo de contactos, de todas las medidas precautorias, por supuesto, pero una herramienta que puede apoyar ese proceso, porque mediante el uso de los móviles que prácticamente todos los ciudadanos tienen, se puede saber con qué personas hemos tenido un contacto próximo en los últimos siete días, en este momento vamos a ver si podemos alargar ese periodo de control, y por tanto eso nos va a dar una memoria adicional a la que nosotros podemos tener y facilitar el control de la expansión de la pandemia. Una vez que tenemos la tecnología y la hemos puesto a prueba y hemos visto que funciona y que se garantiza la privacidad y los derechos de los ciudadanos, era necesario que las comunidades autónomas la integrasen dentro de sus sistemas de gestión sanitaria, estoy satisfecha de que el ritmo de incorporación de las comunidades autónomas está siendo muy bueno, espero que pronto todas las comunidades autónomas ya dispongan de la herramienta y que podamos así ayudar a mejorar el control de la pandemia. Y una vez que lo tengamos en toda España, queremos también afrontar, en torno a la segunda quincena de octubre, pruebas para la interoperabilidad con las apps que existen en otros países, porque un país como el nuestro, que recibe tantos turistas, pues la interoperabilidad de los sistemas es particularmente importante y por eso hemos querido también estar a la cabeza de este tipo de experimentos y de pruebas para asegurarnos de que cualquier ciudadano europeo puede utilizar su app también cuando esté en España. Vicepresidenta, esta entrevista estaba enfocada principalmente en el tema digital, pero obviamente en un año tan difícil, tan duro, en el que la pandemia ha golpeado la economía española, me he obligado a preguntarle por qué perspectivas tiene el gobierno para la economía. Sí, comparto con usted la descripción de este año como muy duro y muy difícil, en primer lugar desde el punto de vista sanitario. Las personas, los ciudadanos están sufriendo mucho por la muerte de familiares, por la enfermedad, por la incertidumbre que tienen con respecto al futuro. Ha sido un año que nos ha llevado a tomar decisiones difíciles por parte del gobierno. Yo creo que se ha visto que hemos actuado con determinación y con rapidez para tratar de tejer una red de seguridad y minimizar el impacto negativo sobre la economía. Es inevitable que una acción de este calado y una epidemia de esta magnitud tenga un impacto económico y social importante, pero hemos logrado minimizar el impacto negativo sobre el empleo, proteger el tejido productivo y, en definitiva, que no haya un daño mucho más difícil de solventar de cara al futuro y tener una buena base para la recuperación. Lo que hemos visto es que, a raíz del fin de la hibernación, la economía española se está reactivando. De hecho, tras la caída intensa del PIB del PIB en el segundo trimestre, nuestra previsión es crecer por encima del 10% en este tercer trimestre. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de controlar efectivamente los rebrotes, que son inevitables, para seguir en esta senda de crecimiento y poder volver a niveles de crecimiento elevados en el año 2021. En cuanto a la evolución del empleo, ¿irá con pasada con esta recuperación? Lo que se ha producido durante este año, gracias a estos mecanismos de protección que hemos puesto en marcha, es un desacoplamiento entre la evolución de la actividad y la evolución del empleo. En el pasado, cada vez que había crisis económicas, el empleo caía de manera mucho más intensa incluso que la actividad. Y, sin embargo, lo que hemos tenido en esta ocasión es una caída del PIB mucho más elevada que la del empleo. Y, además, lo que vemos es que el empleo se está recuperando a buen ritmo, tanto con los trabajadores que salen de los ERTE, las nuevas afiliaciones a la seguridad social. Yo espero que este ritmo se mantenga para que, de aquí a final de año, los dos crecimientos se vayan acoplando y el año que viene tengamos un crecimiento importante de la producción y también de la creación de empleo. Vicepresidenta, déjame hablar de digitalización desde otro punto de vista. La digitalización es uno de los vectores que está también en el proceso de concentración financiera y bancaria. Por eso, en esta entrevista sobre digitalización, me gustaría también preguntarte cuál es la posición del Gobierno sobre la fusión, sobre las negociaciones. Para una fusión entre GaisaBank y Bankia, que, como todos sabemos, está controlada por el Estado. Sí, los consejos de administración de las dos entidades financieras han acordado iniciar este proceso de diálogo y de negociación y, evidentemente, el Gobierno, cuando tenga que tomar la decisión oportuna, se va a guiar por los mismos principios que nos han guiado durante estos dos años. Proteger el interés general, concretado en maximizar el valor de la participación pública en Bankia. Esta participación pública es una de las herencias que arrastramos desde la crisis financiera. Vamos a tratar, por supuesto, siempre de maximizar el valor de esa participación pública y, además, reforzar la estabilidad financiera. Lo que hemos visto en esta situación extraordinaria de estos meses es que, afortunadamente, después de años de intensa reestructuración, el sector financiero no es parte del problema, sino parte de la solución. Está ayudando a canalizar los recursos que protegen el tejido productivo, que protegen el empleo y es importante seguir reforzando nuestro sector financiero para que pueda seguir jugando esa función tan importante que tiene nuestra economía también en el futuro. Muy bien. Pues, Vicepresidenta, la verdad es que con esto hemos terminado. Le agradezco muchísimo la presencia en este congreso de digitales y deseamos que la economía española, con la digitalización como palanca, siga creciendo. Estoy convencida de que va a ser así y agradezco mucho la oportunidad y les deseo todo lo mejor en el resto del día. Muchísimas gracias. A usted. Gracias, Miguel. Gracias también a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.